Llega el momento de presentar ahora tenemos el turno de una dama, de una señorita y quiero que recibamos con un fuerte aplauso a ella es Analia Gagliesi ¡Buen aplauso! Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida Muchas gracias Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien pero feliz Bueno, pero estas son las primeras ganas tenés que empezar a resoltarte, a relajarte miráte que toda esta gente viene a aplaudirte, a verte a ovacionarte contanos alguna pastillita, algo, bueno, tenés alguien que te estuvo contando un poquito qué tenés que hacer arriba del escenario No sé, no lo conocéis Ni lo saludemos, ni siquiera lo vamos a saludar Soy hija única No, mentira, mi hermano, mi hermano que estuvo en la primera edición yo vine acá es una cosa muy loca porque yo estaba de aquel lado y de repente ahora estoy acá arriba y se vive distinto si yo estaba nerviosa y abajo, imagínense Te digo, te cuento un poquito para la producción fue un lío porque cuando en la primera gala querían era medio complicado tenerlos los dos entonces en el primer concurso del casting decían ¿qué hacemos? él o ella, él o ella, él o ella y bueno decidieron poner yo te hubiera elegido a vos en serio en realidad yo claro, no es así bueno, vení acá ahí está bueno, contanos un poquito qué vas a cantar hoy voy a cantar a medio vivir de Ricky Martin vamos con algo tranqui para arrancar algo más melódico tranqui después ya queremos levantar un poquito porque sé que te gusta tener la cumbia metida dentro de la piel eso después te veo vamos a comenzar con la cuenta regresiva lo pueden hacer conmigo si quieren arrancamos en 3 2 1 se vieron estrellas después de tanto tiempo lo que ha pasado te parecerá mentir pero no la costura parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos tus flores siempre pensé la vida debe de continuar pero sin ti todo se quedó por la mitad a medio a medio a medio de ti y se me pasa la vida me encuentro salida sin ti después de tanto tiempo que ha pasado espero por siempre en el mismo sí aún así logro sentir tu pecho presionando con el mismo y tus amigos y cada vez se me hace más difícil cada vez que es que sin ti todo se quedó todo se quedó por la mitad a medio a medio a medio a medio o y a medio o y a medio a medio Vivir a medio de ti Y se me pasa en la vida Que encuentro un día sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguí aburriendo más Conmigo es vos Solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también Me necesitas No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Yo no sé que yo por la mitad A medio de ti A medio de ti Fuerte el aplauso Impresionante Vení Ana, vení para acá Bueno, vamos a ver qué opina el jurado Arrancamos con Federico Ahí está Hola, bien, ahí vamos ¿Cómo va Ana? Bien, todo Mucho gusto Bueno, muy lindo Una canción que conozco Y me gusta mucho Difícil Creo que cantar lo que canta un hombre Es arriesgado Digamos porque a veces Te queda medio baja Por ahí la nota Pero me gustó mucho La versión que hiciste El punto a trabajar La cuestión escenario Es muy difícil En el contexto Del festival que hay hoy Digamos Pero la verdad que Estuvo lindo Me gustó Te felicito Te voy a poner un 8 Un 8 Fuerte el aplauso Ahí está El turno del señor Paco Trevino Ok, voy Ana, buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien Bien Bueno, yo noté muchísimo Que desde el puente Hacia el último estribillo Te relajaste Ahí ya está Ya estabas Súper conectada Y presente con la canción Y hasta soltó Otro color de voz Hay otro color de voz Que hasta no estaba proyectado En la primera mitad De la canción Así que eso es importante Porque ahí afloró Tu personalidad A mí me gustó Tu intérprete también Has manejado muy bien El escenario Muy bien el instrumento Que es la silla Ahí dispuesta Espero muchísimo Más de voz Porque me doy cuenta Que lo tenés Tenés mucho talento Pero Mi nota Es un Tenga, por favor Es un Es un nueve Con el aplauso Diego López Bueno Ana Buenas noches Me gustó Me gustó Te vi bastante Cómoda ¿Sí? Por ser la primera vez Está bien Para arrancar Está bien Consigo con Facu Espero más Más El tema El tema de las pistas Es para vos Y para todos Los que están Escuchando también Traten de regularlo Un poco más arriba Un poco más abajo Prueben Ensayenla Para mostrar un poco más ¿Sí? Coincido con Facu nuevamente Tenés muy linda voz En los graves Se notó que Era muy grave para vos Y se nota la falta de aire Pero porque era grave Ahí te digo Proba medio tono arriba O uno arriba Porque tenés agudos Tenés muy lindos agudos Entonces Probalo Ensayalo ¿Sí? Te quedó cómodo Bien Estuvo probado para mí Pero quiero Más Un ocho Fuerte el aplauso Muy bien Bien, bien